¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Azaz en Sol en otro vídeo para ustedes y esta vez les traigo un tutorial Un tutorial acerca de la recolección automática de trigo y semillas de trigo Esta vez me voy a tratar de apurarme ya que siempre se me hace de noche Y más que nada este tutorial es sólo para la recolección, no es para plantar y que vuelva a crecer automáticamente No, 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 sólo para la recolección automática de trigo y semillas de trigo Aquí tengo lo que es el botón para el sistema Una vez que lo presiono, les recomiendo que lo presionen dos veces Ya que a veces el trigo se queda atorado y no baja bien a lo que vienen siendo los canales de agua Como ven ahí van los trigos, muy felizmente hacia nosotros Aquí viene siendo mi punto de recolección de trigo Y como ven vamos a ver cuántos tengo ahorita de trigo, no tengo muchos Vamos a ver cuántos agarramos, semillas igual no tengo, vamos a ver cuántos agarramos en un ratito 38 semillas y 32 de trigo Estos sistemas ustedes los pueden hacer del tamaño que quieran, ya depende de su imaginación y creatividad Bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo, cómo podemos hacer este mecanismo Voy a romper lo que vienen siendo 8 bloques a la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Este lo dejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahorita voy a poner lo que vienen siendo los canales de agua Y después vamos a poner aquí otra vez agua y va a fluir a la derecha Después voy a romper este bloque igual acá Voy a romper uno Voy a romper igual 8 pero voy a romper dos bloques de grosor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta aquí Y después el agua la voy a poner acá abajito Este viene siendo lo que es mi canal No de YouTube sino mi canal de agua Después vamos a poner lo que vienen siendo los... Bueno, ya ni dije el material que ahorita estoy ocupando Es el cubo de agua Cristal, en este caso lo estoy haciendo de cristal para que se aprecie un poquito mejor Asada, semilla de trigo Aquí carne de hueso para acelerar el proceso Pistón, botón, piedra rojiza y repetidor de piedra rojiza Después de tener lo que vienen siendo los canales Vamos a poner lo que es el pistón Toda esta línea de pistón No lo pongo... No lo pongo aquí luego luego porque ahí viene siendo lo que es la cosecha Después de esto vamos a poner lo que vienen siendo repetidores Recuerden que la flechita debe estar hacia arriba o sea hacia el pistón Igual en este caso Después voy a poner lo que viene siendo piedra rojiza Igual acá atrás también Esta es la parte trasera del mecanismo La parte delantera es esta porque ahorita les voy a explicar algo Este mecanismo lo voy a hacer... Bueno, este lo voy a conectar con este Y la conexión la voy a hacer directa A partir de aquí voy a hacer una línea recta Igual de esta manera Vamos a ponerla aquí Ahora ahí va lo que les digo O sea, el repetidor debe ir hacia arriba Para conectar este con este Y vamos a poner un repetidor aquí en medio donde sale el agua Dejamos este y después otra vez ponemos otro Igual lo vamos a hacer de este lado Pongan un repetidor en medio para que no se les vaya la señal Dejen una de piedra rojiza y pongan un repetidor Ahora vamos a poner... Bueno, voy a ocupar lo que viene siendo la tierra Vamos a ocupar tierra aquí Aquí también, aquí también, aquí también Y después voy a poner lo que es la piedra rojiza Aquí un bloque y aquí mi botón Después puedo romper esto Ya depende de ustedes como quieran su decoración En el punto de recolección de trigo Ahí se los dejo a su imaginación Vamos a hacerlo aquí sencillo Vamos a romper esto también Vamos a presionar el botón para que vean que sí funciona Les digo que lo presionan dos veces Porque luego el trigo se queda aquí Y si lo presionan en la segunda vez El trigo se va a ir a lo que vienen siendo los canales de agua Y así podrán recolectar todo el trigo que cosechen Después de esto viene lo que viene siendo la estructura Otra vez voy a ocupar lo que viene siendo el vidrio Bueno, cristal Vamos a poner aquí una escalerita Bueno, no es escalera, es un caminito Aquí también Ahí la decoración se las dejo a su criterio Pero recuerden poner O el único consejo que les doy es aquí Una de cristal O de cualquier otro material Vamos a ver Para que puedan estar aquí caminando sobre lo que viene siendo la La cosecha y vuelvan a cultivarlo Vamos a hacerlo aquí, aquí y aquí De igual manera vamos a poner aquí nuestra barrera Ya ustedes lo definen como va a estar terminado Vamos a ponerlo aquí rápido, 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 rápido Espero no tardar Porque siempre se me hace Vamos a romper este Siempre se me hace de nochecita Como ven aquí está nuestro botón Y dejé estos bloques de aquí en medio Para utilizar lo que viene siendo la azada Después vamos a cultivar lo que es la semilla de trigo Y después se deben de esperar como unos 10 minutos Para que vuelva a crecer Pero en este caso voy a utilizar la carne de hueso Para acelerar el proceso Igual a este lado Utilizamos asada Aquí también Después utilizamos lo que viene siendo la semilla de trigo Aquí también Y después la carne de hueso Una vez que ya tenemos nuestro trigo y vemos que ya está En el punto máximo Pues presionamos lo que viene siendo nuestro botón Lo presionamos otra vez por si se atoró alguno Y como ven nuestro trigo sigue estos conductos o canales de agua Para lo que viene siendo nuestro punto de recolección Hay como que todo se estaba hundiendo Vamos a romperlo y recolectar otra vez Ahí está Sin querer rompí dos bloques hacia abajo Pero pues espero que te haya gustado este tutorial Recuerden ya depende de tu creatividad Y tu imaginación Ustedes pueden hacer mecanismos muy muy grandes En donde con un simple botón Y cuando lo activen pueden recolectar Cientos y cientos de Materia prima ¿Qué tal amigos? Pues esto ha sido el tutorial sobre Recolección automática de trigo Y semillas de trigo Si te gusta mi contenido Te puedes suscribir a mi canal Si te gustó el video Le puedes dar like Recuerden Soy Assassin's Soul Te mando un saludo Y que estés muy bien Cuídate Nos vemos después Bye Adiós